Bumpe, bumpe, papi te gustó mi bumpe, 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 bumpe Pégate del bumpe, 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 bumpe Qué rico yo mueve, bumpe, papi, ponte y gozalo Mami mueve, bumpe, 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 bumpe Mami mueve, bumpe, 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 bumpe Mami mueve, bumpe, bumpe, bumpe Mueve, bumpe, bumpe, bumpe Yo lo muevo heavy con el boom Y se te estive el chip Tú bailas pegado de mí Sexy pa' que siente el kick Es que el bumper te tiene acelera We in my car Te lo pongo pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te lo pongo pa' atrás Yo lo muevo heavy con el boom Y se te estive el chip Tú bailas pegado de mí Sexy pa' que siente el kick Es que el bumper te tiene acelera We in my car Te lo pongo pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Yo lo muevo heavy con el boom y se te estive el chip Tú bailas pegado de mí, sexy pa' que siente el kick Es que el boomer te tiene, acelera we in my Te lo pongo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Yo lo muevo heavy con el boom y se te estive el chip Tú bailas pegado de mí, sexy pa' que siente el kick Es que el boomer te tiene, acelera we in my Te lo pongo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Yo lo muevo heavy con el boom y se te estive el chip Tú bailas pegado de mí, sexy pa' que siente el kick Es que el boomer te tiene, acelera we in my Te lo pongo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Yo lo muevo heavy con el boom y se te estive el chip Tú bailas pegado de mí, sexy pa' que siente el ki. Es que Bumper te tiene acelerado y es maldad. Te lo pongo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Te lo pongo pa'. Mueve Bumper, 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 Bumper. Si las botellas botan chipa, el fuego no se va a parar. Si te pega la tipa, tú no te vas a querer parar. A ti te gusta el Bumper y a mí me encanta tu maldad. Te lo pongo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Te lo pongo. Yo lo muevo heavy con el Bumper y se te activa el chip. Tú bailas pegado de mí, sexy pa' que siente el ki. Es que Bumper te tiene acelerado y es maldad. Te lo pongo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Te lo pongo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás.